Para la agencia de noticias DERF, para DERF.ar vamos a charlar con el economista Jorge Bertolino, lo tenemos acá en línea, Jorge Andrés Batistela de la agencia DERF, te saluda, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. ¿Cómo estás Andrés? Mucho gusto. Bien, muy bien, quería charlar con vos porque te veía ahí en una nota para otro medio mencionando que para vos y en tu visión el dólar está caro, entonces digo, porque escucho en la televisión y en otros lados que el dólar está atrasado, bueno, ¿por qué en tu lectura el dólar está caro en este momento? Que no sabemos si está 5.20, 5.30, 5.40. Mirá, podría decirse, aunque parezca que no tiene mucho sentido, que el dólar está caro y está barato a la vez. O sea, está barato en términos nominales en el corto plazo. Es decir, teniendo en cuenta el empujón inflacionario que seguramente va a ocasionar el paquete de medidas reciente, debería pensarse que el dólar está barato y que debiera subir, digamos, unos 50 pesos aproximadamente. Eso en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, el dólar está carísimo. Porque, digamos, el dólar que tenemos en este momento, el precio del dólar que tenemos en este momento, en términos reales, es decir, comparado con los índices de precios, comparado con el valor de lo que valen las cosas en otros países a nivel internacional, el dólar está muy caro. Está muy caro porque es fruto del miedo, de la incertidumbre y del cepo cambiario. Es consecuencia de todas esas cosas. Entonces, lo que yo decía en esa nota que vos mencionabas, es que cuando haya un plan de estabilización, el precio del dólar, en términos reales, seguramente va a bajar significativamente. Ajá. Bueno, es un dato. ¿Y por qué no quería dejar pasar que mencionaste que las últimas medidas que anunció el Ministro de Economía para vos son inflacionarias? ¿Por qué, Jorge? Bueno, porque incrementan los costos de las empresas al encarecer las importaciones y al encarecer los costos impositivos de las empresas. Entonces, en ese sentido, y además debiera, como te decía anteriormente, este paquete de medidas debiera implicar un aumento del tipo de cambio, lo cual, costo-plazo, es inflacionario. O sea, ya no hace por qué gente lo explique ni a vos ni a tu audiencia. Cuando aumenta el precio del dólar, ya sabemos qué es lo que pasa. Sí. Entonces, bueno, este conjunto de elementos hace que seguramente vamos a tener un incremento de la inflación de uno o dos puntos mensuales más de lo que veníamos teniendo en los próximos meses. Claro. Y esto, bueno, conspira contra las propias aspiraciones presidenciales de Sergio Massa. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que para Massa esto vaya a salir de otra manera? Y en general, ¿cómo estás viendo vos, Jorge, lo que viene haciendo el Ministro desde que es Ministro? Mira, yo creo que lo que viene haciendo el Ministro, la suerte, mejor dicho, de la política económica que está haciendo Massa, se jugó al principio de su gestión. Es decir, a mi criterio, lo que tenía que hacer al inicio de su gestión es un plan de estabilización, en cuyo caso, en este momento, estaríamos con una inflación de, en lugar de tener 7 u 8% mensual, quizá tendríamos 2 o 3%, y la situación estaría muchísimo mejor en todo sentido, a nivel macroeconómico, y además, en ese contexto, Massa tendría muy buenas perspectivas de ser electo presidente. Ahora, una vez que desaprovechó esa oportunidad, al inicio de su gestión, y bueno, ya la suerte estaba echada, ya ahora ya no hay plan de estabilización que pueda hacer porque no tiene tiempo material, y además quemó toda la poca credibilidad, o la mucha, que a lo mejor, yo creo que cuando ni bien se inició su gestión, tenía mucha credibilidad en algunos sectores empresariales, sobre todo. Pero bueno, desaprovechó la oportunidad y ahora ya no puede hacer más nada, o sea, y además sigue teniendo, como al inicio de su gestión, fuertes restricciones políticas que le impiden hacer lo que a lo mejor él piensa que debiera hacer, tanto él como su viceministro, Gabriel Rubinstein, que es una persona que sabe mucho de macroeconomía, y que, o sea, no me imagino cómo es que se encuentra en este momento apoyando las cosas que están haciendo, porque la verdad no coincide en absoluto con lo que él siempre predicó mientras fue un economista independiente, ¿no? Claro, claro. Yo anoche escuchaba a Patricia Bullrich diciendo que, bueno, cuando ella sea presidenta se va a eliminar el CEPO, después escucho a Millet diciendo que va a dolarizar, ninguno muestra las cartas, ninguno nos dice cómo, digo, si fuese tan fácil, creo que a nadie le gusta el CEPO ni que haya 18 tipos de cambios, no sé cuántos hay en este momento, Jorge. ¿Por dónde podría estar esa salida de tener un tipo de cambio único, flotante, y que no tengamos a la vez esta escasez de reservas? Mira, tener un tipo de cambio único y flotante es algo normal, es algo que existe en la mayoría de los países del mundo, que hemos tenido también en nuestro país, y seguramente vamos a llegar a eso, yo creo que cualquiera de los cuatro candidatos que gane va a establecer ese tipo de mercado cambiario, y difieren simplemente en cuanto a con qué velocidad lo van a implementar. Ahora, yo no no prestaría atención a cuán rápido se va a hacer, sino en qué contexto, es decir, en el contexto de la ausencia de un plan de estabilización, no se puede hacer ni rápido ni despacio la salida del CEPO y tener un tipo de cambio único y libre. Ahora, por eso yo insisto en prestar atención a que se anuncie en su momento un plan de estabilización y crecimiento que sea creíble. Entonces, en ese marco, si vos el CEPO lo sacás de un saque de un día para el otro o te demorás un tiempo, no me parece tan importante, porque lo que realmente vale es lo otro. Claro. Ahora, ese plan de estabilización, Jorge, ¿cuáles serían sus principales lineamientos en tu lectura? Mira, principalmente, creo que lo están diciendo todos los candidatos, ese Tomasa que, bueno, no lo puede decir, seguramente lo piensa pero no lo puede decir, incluye ese plan de estabilización, debería incluir una fuerte reducción del gasto público, un reordenamiento del Estado y, bueno, y además algunas cuestiones de ajuste estructural que se le suele denominar, que modifiquen el cuadro actual de baja restabilidad de muchos sectores de la economía, disminuyendo sus costos por la vía de una reforma del sector laboral, principalmente. Y, bueno, hay muchas otras medidas, pero todas deben, deberían, a mi criterio, ir en el sentido de impulsar la rentabilidad de las empresas. Es decir, poner foco en el sector productivo, poner foco en la producción y no poner foco en la distribución y el consumo. Es decir, creo, he mostrado una vez más que poner el foco en el consumo y en la distribución, lo único que hace a la corte o a la larga es traer mayor inflación y mayor pobreza. Entonces, lo que debería hacer el próximo gobierno y seguramente lo va a hacer cualquiera sea de los cuatro que gane, es poner el acento en la producción, en el empleo y, bueno, y de ahí van a venir el crecimiento, la disminución de la pobreza y una mejora de las condiciones de vida de la población. Claro. Jorge, la última pregunta. Si yo hoy tengo una guita que me sobra, ¿qué me conviene? ¿Plazo fijo, el dólar, el bono, la criptomoneda? ¿Qué me convendría hoy? Yo, como asesor de inversores, recomiendo enfáticamente invertir en empresas argentinas, en comprar acciones de empresas argentinas, principalmente aquellas ligadas al sector petróleo y gas, que hay excelentes empresas que seguramente van a tener una revalorización muy importante en los próximos años y también quizás para los inversores que quieren arriesgar menos, aconsejaría invertir en bonos en dólares, como por ejemplo el AL30, que es un bono en dólares de legislación nacional, que tiene un activo del 45%, y que bueno, como habrás escuchado en la nota que yo di anteriormente, en siete años te permite multiplicar por 13 el valor del capital, porque la TIR del 45% es matemáticamente se multiplica a 1.45 elevado a la séptima y para que cualquiera de tus oyentes lo pueda corroborar y eso te da 13, o sea, mil dólares se transforman en siete años en 13 mil dólares, eso sin ningún riesgo de subo o de baja de precio como es el caso de las acciones, sino que el único riesgo sería que el gobierno decidiera no pagar o reestructurar el bono, ¿no? En ese sentido es una inversión riesgosa, pero mucho menos riesgosa que invertir en acciones, ¿no? Claro. Bien, Jorge, como siempre te agradecemos por este contacto y seguimos charlando muy pronto, muchas gracias. Ha sido un gusto, hasta la próxima, Andrés. Un gusto, chau, chau.